¿Qué es el sistema educativo? En los vascos uno ve a un amigo que sale de la iglesia y le preguntaba a Chomín, ¿de dónde vienes? ¿De la iglesia? ¿De qué? De ir a hablar al cura. ¿Y de qué ha hablado? Ha hablado de Dios. ¿Y qué ha dicho? Pues parecía partidario. Todos somos partidarios de la educación, pero en España no interesa a nadie la educación, salvo en todo caso a los padres con hijos en edad educativa. No me lo invento, solo tienen que ver las encuestas que hace el CIS y nunca aparece entre las preocupaciones de los españoles la educación. Y eso es un problema grave. A mí me interesa hablarles de qué se puede hacer de aquí, no al año 18, sino en cinco años. Si empezamos ahora, tenemos cinco años. Si empezamos dentro de diez años, tendremos cinco años. Porque la tesis dura que les voy a decir es, en España, nuestro sistema educativo, con el presupuesto que teníamos antes de las rebajas, que es alrededor del 5%, que no es mucho, es viable, es sostenible para España, podríamos tener un sistema de alto rendimiento en el plazo de cinco años. ¿Lo vamos a tener? No. ¿Por qué? Pues porque no nos ponemos a ello. En España nunca ha sido el problema educativo, nunca ha sido mediocre por cuestiones económicas. En las cuestiones económicas, cuando se ven los índices internacionales, se ve que hasta un cierto nivel, que yo pongo en el 5%, sin llegar a ese nivel no se puede tener un sistema educativo bueno. Pero a partir de ese nivel lo que importa es la gestión. Y nosotros hemos tenido siempre muy mala gestión educativa. Muy mala gestión educativa. Y entonces da igual que echemos dinero, no lo vamos a mejorar. De manera que, primera prioridad, que la sociedad española se dé cuenta de que la educación es vital para el progreso de la nación. Que en este momento la riqueza de las naciones no es ya las materias primas, no es agricultura, no es el número de habitantes, no es ni siquiera el capital, sino que es el talento. Y que ahora sabemos, y esa es una noticia que como educador me encanta dar, sabemos que el talento no está antes, sino después de la educación. Antes de la educación hay biología, después de la educación, si lo hacemos bien, tenemos talento. Y puesto que el talento es la gran riqueza de las naciones, la educación es la gran generadora de riqueza de las naciones. Segunda cosa, que tenemos que tener un proyecto educativo como nación. Solo tenemos que ver cuáles son las naciones que se han incorporado con más rapidez recientemente a la primera división educativa. Todos hablamos de una, de Finlandia, que era la nación más pobre de Europa, que cuando rompió sus alianzas con la Unión Soviética se quedaron absolutamente depauperadas. Y dijeron, vamos a hacer el modo finlandés de globalización. Claro que tenían que globalizarse, pero ellos decidieron cómo lo iban a hacer. Y entonces se dieron cuenta que tenían que empezar por la educación. El segundo caso, Corea del Sur. Corea del Sur ha mejorado de una manera excepcional. ¿Por qué no lo hacemos igual? ¿Por qué no nos comprometemos a que nuestra educación mejore en cinco años? No tenemos un programa educativo porque la educación española desde el siglo XIX está idealizada. Y, por decirlo de una manera suave, la ideología es a la educación lo que la amixomatosis al conejo, que no deja a uno. Y mientras no nos demos cuenta que en la educación hay una parte técnica, que es que no hay nada que decir, nada más que copiar a los mejores, pues no lo haremos. No va a haber un pacto escolar, no va a haber un pacto educativo nunca. Y si no movilizamos a la sociedad para que exija a los políticos un pacto educativo, no lo van a hacer. Por eso lo que me gustaría es convocarles de alguna manera a una alianza educativa, a una movilización educativa. No podemos estar así otros 40 años. No podemos estar con este baile de leyes. Cuando se cambia una ley, una legislatura entera se paraliza la escuela. Eso es lo que ha pasado en esta legislatura. Está paralizada y no sabemos ni siquiera si se va a poner en funcionamiento, si va a haber dinero, si se va a cambiar. ¿Esto es una indecencia? Esto es una indecencia. Porque cuatro años es posible que para un partido político no sea mucho. Para mis alumnos, cuatro años es media vida educativa. Y yo estoy aquí para defender a mis alumnos. Y es una indecencia lo que estamos haciendo con ello. Por ejemplo, otra de las grandes noticias educativas que nos vienen también de la neurociencia. Hasta ahora estábamos dando por sentado que el gran momento educativo era de 0 a 5, de 0 a 6 años. Lo que nos dice la neurociencia es que no, que hay un segundo periodo brillantísimo de aprendizaje que es de 13 a 17. Porque se rediseña por completo el cerebro del adolescente. Y que como no aprovechemos esos años, como digamos, bueno, esto es una cosa hormonal, que hay que ver lo que hacemos, estamos literalmente condenando a la mediocridad a los adolescentes. Sabemos cómo hay que hacerlo. Si no hay ningún secreto. ¿Cómo se puede mejorar en cinco años un sistema educativo con un presupuesto del 5%? Mejorando los sistemas directivos de los centros, mejorando la formación del profesor, dando autonomía en los centros y consiguiendo que las familias se impliquen en los centros. Si es así como lo han dicho los otros. Si no hay que ponerse ahora a inventar la rueda. ¿Se va a hacer? No se va a hacer. Primero, concienciar a la sociedad de que esto es vital para ella. Segundo, vamos a ver si tenemos una cierta estabilidad legal y hacemos un proyecto entre todos de hacia dónde queremos, qué tipo de formación queremos. Tercero, el ponernos en serio a cambiarlo en cinco años. Con las soluciones que os he dicho, mejorando el abandono escolar. Yo he hecho un programa para ciudades, porque me parece que en temas como el abandono escolar, que en España es absolutamente dramático. No podemos estar con el veintitantos por ciento de abandono escolar. No podemos estar, porque la Unión Europea nos ha dicho que no puede superar el 10 por ciento. He hecho programas para ciudades, como agente educativo, para luchar contra el fracaso escolar. Para que lo resolvieran en su ciudad en tres años. Y con unos gastos que eran aproximadamente 100.000 euros en dos años. Pues me han dicho que era mucho trabajo. Es que es una desvergüenza lo que está pasando. Porque tenemos las soluciones. Tenemos las soluciones. Si no hay que quejarse. Si este discurso catastrofista de la educación, esto no tiene remedio. ¿Cómo no va a tener remedio? Cinco años. Cinco años. Y por lo tanto, de lo que se trata es de que nos pongamos a ello. Necesitamos tener una mejor formación profesional. ¿Desde cuándo están ustedes oyendo la formación profesional? ¿Qué hay que mejorarla? Pues desde que tengan calcetines. ¿Se va a mejorar ahora? No se va a mejorar. ¿Por qué? Porque hemos cogido un modelo, que es el modelo alemán, que es muy bueno. Que es la formación dual. Pero cuando se ve cómo no tienen organización en Alemania, tienen un potentísimo organismo estatal que se encarga de ponerse en contacto con las empresas. Porque no es tan fácil decirle, ustedes son muchos empresarios. ¿Qué hacen ustedes de educación dual? Y van a decir, ¿y eso con qué se come? ¿Y eso a qué nos obliga? ¿Y eso cómo se hace? Eso el ministerio no lo está pensando. Y por lo tanto, va a fracasar otra vez. Si está ya inventado, sí. Pero cuando se ve cómo lo tienen organizado, la Fundación Bersterman está intentando traer a España, me han pedido que lo prologue, el sistema que tienen de organizarles la enseñanza dual. Y cuando me contaba la directora, he ido al ministerio y le sonaba rarísimo lo que les estaba diciendo. Pero si el ministerio ha dicho que lo va a copiar, ¿cómo le va a pasar a parecer rarísimo? Tercero, tenemos que cesar en la masificación de la universidad. El tanto por ciento de alumnos, el porcentaje de alumnos que tenemos en las universidades españolas es disparató. Porque es mayor que el de Suecia. O el mayor de ciudades muy evolucionadas. Tenemos demasiado universitarios. Por una razón que es comprensible. En España, la universidad no cumplió los fines que tenían las universidades de otros países, sino que fue el único medio de ascenso social en una sociedad muy estatificada. Y la gente iba a la universidad por tener un título. Muy bien, eso ya ahora se ha olvidado. Ahora vamos a ver si tenemos una educación de calidad. Una universidad de calidad. Y por último, porque me queda medio punto, tenemos que restablecer el pacto social implícito que teníamos con los jóvenes. A los jóvenes le hemos estado diciendo, si tú cumples tu obligación, que es formarte bien, la sociedad te va a permitir que puedas tener un plan de vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!